Durante el mes de septiembre en la provincia de La Pampa se realizó el primer festival de circo y teatro pampeano denominado Narices de Caldén, donde se realizaron actividades en Santa Rosa y finalmente se cerró el fin de semana aquí en General Pico con actividades en la productora de arte y también un espectáculo en la Plaza San Martín, ¿no? Hernán, así se dice, Choc Medina, un reconocido artista de nuestra ciudad, fue uno de los organizadores y él nos expresa un balance sobre este primer festival de circo Para nosotros fue un éxito, para la gente creo que también La primera parte se hizo en Santa Rosa, que fue el primer fin de semana y ahora este último fin de se hizo acá en General Pico es una movida independiente organizada por Malabar y Arte Circo y la productora de arte en conjunto en este caso todas las gorras se juntaron, todas las gorras que se hicieron en Santa Rosa se juntaron se quitaron los gastos de publicidad, de combustible y todo y después se repartió en partes iguales para todos los elencos Todos disfrutamos de levantar estructura, de ayudar, de hacer pochoclo, de coser y más allá del espectáculo, que uno en estos casos se nutre con lo que hace el compañero en otra localidad o en esta misma localidad, también está el tema de poder compartir abajo el escenario que como persona también eso nos deja un gustito bien dulce de poder volver a reunirnos La respuesta de la gente fue muy buena Si bien se tenía conocimiento de que Dirección de Cultura de General Pico la municipalidad habían organizado un encuentro de artesanos en la plaza bueno, se pudo coordinar, se pudo articular una actividad en conjunto con ellos fue beneficiado tanto el grupo de artesanos que había que pudieron mostrar sus productos, hacer sus ventas y nosotros en un costado, digamos, complementando con esa actividad y estuvo muy bueno porque hubo cantidad de gente y cantidad de gente que se renovó en cada espectáculo De acá de Pico, de la gente de la productora, hubo alrededor de 5 o 6 personas y de Malabariarte Circo también aproximadamente esa misma cantidad Después también hubo un grupo de Quemú Quemú, que es el grupo desde el alma que estuvo presentando Blancanieves y los Siete Enanitos en la productora de arte y como era todo la gorra y no tenías que volver a pagar entrada ni nada creo que eso fue lo que más le sorprendió a la gente de poder decir, apa, puedo disfrutar de 3 espectáculos con mi familia porque era para toda la familia poder compartir un mate, un pancho, una gaseosa, un choripán que es lo que se hizo ahí en la productora y también compartir una linda tarde de lo que fue en la Plaza San Martín En la tarde de ayer en la ciudad de Santa Rosa dirigentes gremiales nucleados en la CGT se reunieron con el candidato a gobernador por el PJ, Carlos Berna y allí compartieron diferentes conceptos sobre la actualidad provincial Nosotros dialogamos con Mario Biondi, uno de los referentes de la CGT y esto nos decía respecto a la reunión de ayer La gran mayoría de los sindicatos que enrolan a la zona norte le interesaba tener esta charla con el ingeniero Berna En realidad fue una charla muy buena en la cual nos explicó parte de su plataforma y en pie de esto al margen de que nuestra institución como CGT o como movimiento obrero no realiza política pero si tenemos atrás tal vez una cuestión partidaria y hemos decidido darle el apoyo total a la gestión para el 25 de octubre de Berna gobernador Fue un ir y vuelta muy bueno en la cual la gran mayoría de las organizaciones sindicales todas prácticamente se fueron muy conformes y bueno, por eso esta decisión de darle el apoyo al compañero Carlos Berna en las elecciones del 25 de octubre Se habló de lo que es el tema plus patagónico un reclamo antiguo que viene haciéndose oír Sí, nosotros venimos, venimos, venimos también reclamo del tema del plus patagónico venimos también el tema de las obras sociales que también es algo que nos afecta a nosotros los trabajadores también diferentes temas y creemos que la predisposición lo que tiene el candidato a gobernador es muy buena y escuchar a los trabajadores y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos que vino a la casa nuestra a la casa de los trabajadores por lo menos a expresar su plataforma me parece que el 10 de diciembre en la gestión cuando llega a ser gobernador que estamos seguros que va a ser el gobernador de la provincia el diálogo va a estar con los trabajadores ¿En un esquema de prioridades hay algún tema saliente que le va a plantear la CGT al gobernador si es que gana en las elecciones de octubre? Me parece que sí, hay algo que al margen de las prioridades es el tema de la prestación médica más la que sufrimos acá en la zona norte en el sector vinculado a la salud y nosotros que tenemos la representación de los trabajadores y la responsabilidad de muchas organizaciones sindicales de tener el tema de la prestación médica que es la salud de nuestros afiliados y de la gente y esto me parece que es una de las cuestiones más importantes hay muchas importantes pero creemos que esta es una de las importantes para tratar ¿Habían tenido posibilidad de conversar en otro momento con algún otro candidato? Sí, sí, nosotros tal vez ustedes desconozcan yo vengo de un espacio donde en la interna del 5 de julio estuvimos prácticamente del otro lado y bueno, esto es el peronismo y esto es cuestión, el que gana conduce y el que pierde acompaña y bueno, y esto es lo que hacemos nosotros los peronistas nosotros también hemos charlado con el candidato anterior Fabián Bruna, del peronismo y también en su momento con el gobernador de la provincia Final del cuarto bloque en TV con noticias vamos a ir a una pausa y vamos a compartir también información breve del ámbito internacional pero al regreso vamos a estar con el cierre de los mercados en la República Argentina La revista satírica francesa Charlie Hebdo volvió a las calles con un nuevo número polémico en el que eligió llevar el tema de la muerte del niño sirio de 3 años a Ilan Kurdi ahogado en el Mediterráneo La editorial no se ha quedado callada ante los temas más urticantes de la política nacional e internacional y sufrió en enero uno de los peores ataques terroristas en Francia donde parte de su redacción fue acribillada por dos atacantes en represalia por la publicación contra el profeta Mahoma Mueren 8 mexicanos en Egipto Tras lograr la identificación de todas las víctimas México confirmó este martes que fueron 8 los ciudadanos mexicanos muertos el domingo en un ataque de las fuerzas de seguridad egipcias contra un convoy turístico Asimismo, abogados egipcios de derechos humanos expresaron su intención de llevar ante la justicia al ejército de su país por el ataque perpetrado el pasado domingo en el que también perdieron la vida a ciudadanos del país árabe Rusia mantiene apoyo a Siria Le hemos proporcionado y seguiremos haciéndolo asistencia técnico-militar e instaremos a otros países a que se unan a nosotros afirmó Vladimir Putin El jefe del Kremlin rechazó que el respaldo de Moscú al gobierno de su par Bayar al-Assad sea la causa de la crisis de los refugiados y en cambio subrayó que de no haber apoyado a Damasco el número de estos desplazados sería aún mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!